El Ayuntamiento de Castelnobo continúa condicionando nuevas zonas para el desarrollo de su plan urbano. La primera fase de la urbanización de la calle Luciano Cruz Ranz supone un paso más en el desarrollo de la nueva zona de expansión del municipio, una vez terminadas las acciones administrativas para el acceso del tráfico rodado y todos los servicios urbanísticos. Las obras se encuentran en este momento a punto de concluir. Esta actuación afecta a las parcelas del tramo comprendido entre las calles Hermanos Gil Silvestre y Doctoras Vilar, que carecen de servicios urbanos y que por sus características particulares no pueden ser considerados solares. Atendiendo a las características de la citada obra, se consideró aprobar como más adecuado el procedimiento abierto de oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación. Convocando el concurso al que accedieron numerosas empresas, se procedió a solicitación y finalmente adjudicando el contrato a la proposición presentada por Pabasal Empresa Constructora S.A., con un total del proyecto en torno a los 220.000 euros. El acuerdo unánime entre los vecinos afectados ha facilitado todos los trámites y ellos mismos han aportado soluciones para que en una primera fase se pueda urbanizar todo el tramo de la calle, que no disponía hasta este momento de acceso rodado. Así pues, estos acuerdos entre los vecinos afectados han atendido desde la solución aportada por todos de la modificación puntual de las normas subsidiarias al objeto de darle un nuevo trazado, que sin alterar apenas el proyecto diseñado inicialmente, se adecue a las necesidades actuales. Gracias. Gracias. Gracias.